Muy buenas días. En primer lugar, muchísimas gracias por su presencia en este primer encuentro electoral que Diario Jaén organiza fuera de la redacción. Salimos de celebrar tres debates hasta ahora. Los partidos que no tienen representación en el Ayuntamiento de Jaén, los números dos y los números tres, y hoy empezamos estos encuentros electorales en Bailén. Yo soy Camacho Núñez, candidato a la alcaldía por el Partido Popular. A mi izquierda, Víctor Avalancia Marroquino, candidato a la alcaldía por el Partido Socialista. Y enfrente tengo a María de la Nieve, en Silla Ravido, candidata por la agrupación independiente de Bailén. Es decir que desde AIB no solo soy yo, no soy Nieve Roussillo, no soy una candidata, sino que hay un equipo de personas detrás que están trabajando por y para Bailén exclusivamente, que venimos, como he dicho antes, no hemos estado solo los últimos días en la calle, solo los últimos meses, sino que venimos de la mano de los ciudadanos ya muchos años atrás, trabajando con ellos, siendo cercanas y escuchando sus necesidades. Pero en AIB no buscamos un sillón de la alcaldía a toda costa y lo demostramos hace cuatro años. No nos sentamos en el sillón de la alcaldía, a pesar de que lo que no nos ofrecieron, lo que entendimos, que no eran los ciudadanos los que querían eso. Y fuimos capaces de tener ese sillón para permitir la gobernabilidad defendiendo nuestro programa electoral y llevando a cabo todos los proyectos. En AIB no se conforman con ser la llave del equipo de gobierno. Queremos tener mayoría en él y queremos tener la alcaldía por derecho, por conseguir los votos y el apoyo de la ciudadanía para que podamos desarrollar todos esos proyectos que hemos desgranado y que tenemos en nuestro programa electoral. En AIB lo bueno que tenemos es que nosotros no tenemos intereses partidistas, el candidato es el presidente del partido y no tenemos más ya que nos diga lo que tenemos o no tenemos que hacer, lo que podemos o no podemos pedir y nosotros ni debemos favores a nadie, ni vamos a deberle nada a nadie. Solo y exclusivamente le debemos favores a nuestro pueblo, a Bailén. Somos a los únicos a los que nos debemos. Por eso le pedimos a la voz, a los ciudadanos, que el próximo 28 de mayo vayan a votar y voten al partido local, al partido del pueblo, al partido que va a estar ahí siempre de su mano. Nosotros desde AIB además entendemos la política de otra manera. Nosotros no nos gusta, se ha podido ver durante todo el debate, no nos gusta la crispación política, no nos gustan los enfrentamientos. Siempre tenemos de la mano de quien quiera trabajar con nuestro pueblo y para nuestro pueblo. Creo en la democracia, creo en que la gente pueda participar, mejorar su pueblo, creo en que la gente pueda debatir y tengamos debates abiertos. Por eso es interesante que mientras hablábamos me hubiese preguntado que alguien me hubiese preguntado porque creo que esa es la fiesta de la democracia, el poder hablar, el poder preguntando sobre la marcha y saber qué es lo que tenemos. Hemos hecho un programa electoral de más de 38 folios, no solamente lo hemos conformado con otros partidos, van a hacer un discípulo y poco más. Y ahí vienen todas las medidas que queremos. Como he dicho, 213 medidas para cambiar Bailén. Y medidas realistas. No hemos prometido, como otra gente hacía antes, que se iban a hacer un palazo de exposiciones que luego nunca han hecho, pistas de aletismo que luego nunca han hecho, cosas que nunca se han hecho. De verdad, nosotros somos realistas, somos sinceros a la gente. ¿Qué sí vamos a hacer? Como prioritario, residencia. Sabemos que nadie va a venir a ligar, tenemos que hacerlo desde este ayuntamiento. Macroranja. Hemos estado durante dos años con un tema oculto en los cajones del ayuntamiento, que no sabemos por qué intereses estaban ocultos. Ahora parece que todo está más calmado, pero que no olvide el pueblo de Bailén, que la macroranja sigue teniendo, esta empresa sigue teniendo un terreno a dos kilómetros de Bailén y que seguramente cuando pasen las elecciones volverán a asaltar este ayuntamiento. Confiemos en que estemos los que estemos, que sabemos nosotros, consigamos frenarlo y vamos a frenarlo, porque no sabemos si los que estaban o los que están ahora serán capaces de frenarlo. A los jóvenes, la fábrica, ese es vuestro proyecto. Será vuestro proyecto proyecto de cómo apostar por el ocio en Bailén. A las personas que tenéis vuestro fallecido en el cementerio parroquial, vamos a estar a nuestro lado, vamos a pedir que ese cementerio vuelva a ser o lo gestione el ayuntamiento, para que no se ispáis pagando lo que estáis pagando. Somos personas que queremos mejorar la vida de nuestra ciudadana. Por eso os digo que lo que no funciona, hay que cambiarlo. Es el momento, ahora es el momento, de aquello que no ha funcionado, que se vayan ya y dejen a gente que tenemos ganas por mejorar nuestro pueblo, porque es el momento de que se cuente con la ciudadanía de Bailén. Llevo ocho años dejándome la piel por Bailén, poniendo Bailén por encima de todo, exigiendo a todas las administraciones, la gobernada y la gobernada, por nuestros ciudadanos, por la vida de nuestra gente, por nuestra ciudad, y lo he hecho defendiéndola a capa y espada, enfrentándome a que no he querido reenfrentar. He tenido un equipo único, un equipo único que lo ha dado todo por su ciudad, cada uno con su ámbito. Y todos los ciudadanos de Bailén han sido conscientes y han podido ver el enorme trabajo que ha desarrollado mi equipo y cómo también Bailén ha ido cambiando en cada una de sus parceras. Y no, no me voy, mal que alguno despese, mal que alguno os vea la única solución para acceder de esta forma a un poder, el alcalde de Bailén será chiquiquemacho si los bailenenses así lo deciden. Y prometo quedarme aquí esos cuatro años, vuelvo a decir, más que algunos tengan que estar vendiendo humo, mentiras y faltando respeto para que la gente lo pueda entender un poquito. No os fiéis de esos pequeños partidos. No os fiéis de esos gurús que ahora vienen a decir lo que hay que hacer en Bailén. No os fiéis de quien lleva cuatro años sin hacer absolutamente nada con la política municipal. Nada, absolutamente nada. Y ahora quieren, con un programa que se llama Cuentas, y está bien porque son cuentos, hacer lo que no han hecho durante cuatro años. Nada. Y ahora que hay lecciones se mueven a todo. Solo un equipo. Solo hay un equipo capaz con la experiencia, el único tipo que tiene experiencia para dirigir los designios de Bailén.